¿Cómo le va? Muy bien. Homero Arichis está en Washington. Y esta visita es especial porque este poeta, uno de los más prolíficos escritores de México, es un embajador de la cultura. Hoy aquí está presentando una novela de ficción basada en la masacre en Esmerda, ciudad griega víctima de un genocidio cometido por Turquía. Hace más de 100 años, Arichis, de niño, decidió ser escritor después de accidentalmente darse un balazo en el estómago y por poco morir. Además tuvo el aspecto mágico porque vino un sacerdote de Mascalcingo, que era el padre Felipe, que tenía fama de santo. Y me dijo una cosa, tú vas a vivir para beneficio de la humanidad. El maestro Arichis es un ecologista convencido que no se calla cuando siente que el único planeta que tenemos está en peligro. Fui embajador de México, el UNESCO. Y llegué como activista. Yo llegué con un propósito, hacer que la UNESCO declarara matrimonio mundial de la humanidad a la mariposa monarca. Y fue un propósito personal y lo logramos. Y es que en su vida ha creado poesía de la naturaleza y de las cosas que forman nuestra vida diaria. Por eso le pregunté qué mensaje tiene para el pueblo de México. El pueblo de México tiene una gran tradición cultural y no solamente es importante para el propio país, sino para los otros países de América Latina. La promoción de la cultura y el cuidado ambiental son sus pasiones. Javier, no mucha gente sabe que Homero Arichis es el creador principal del grupo de los 100, que en los años 80, al final de los años 80, empezaron a empujar para que hubiera medidas de cuidado ambiental en contra de la contaminación, muchas de las cuales siguen hoy en vigor a través de toda la República Mexicana. Fue él, junto con Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Elena Poniatowska, muchos de los grandes intelectuales de México que lo hicieron. Javier, así es, así es.